La trigueña encarnación Es correr por lo estrecho del vestido La mulata encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que la orquesta interesa Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con grandes dedos Tírate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Ataca Rey Buendorado Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido La trigueña encarnación La del pasito sencillo La del pasito sencillo Cambia el paso Que se te rompa el vestido Con su simple movimiento Con su simple movimiento No se sale del ladrillo Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia ese paso Mamita Por favor yo te lo pido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Ataca Pacheco Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso Que se te rompa el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Con su forma de bailar, a cualquiera me te lío Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Ay no me sigas en movimiento, o vas a acabar conmigo Cambia el paso, que se te rompe el vestido